Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es Isel TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El Isel TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del Isel TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda. Porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto. Y en el caso del Isel TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo Isel, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la IDEA, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual, le agregamos el deseo de que no te quedes quieto. Que tengas una larga y buena vida.